A partir del 3 de junio, para jugar al ajedrez se va a necesitar ficha médica y estar reconocida en el Ministerio de Deporte. Eso para la actividad oficial de la Federación Uruguaya de Ajedrez, en la cual nosotros tenemos encripto el Club Elsen, en el cual, por ejemplo, ahora el fin de semana pasado desarrollamos un campeonato activo en el que ganó un candidato a maestro nacional que vino de las piedras, Eduardo Mussi. En el segundo salió Edgardo Cámpora, otro jugador de nivel nacional. Y en el tercero salió Marcelo Salvat. Quedando quinto Joaquín Heredero, un niño de 14 años, un joven de 14 años, que hoy no está acá, pero que forma parte desde agosto del año pasado de lo que era el grupo de entrenamiento de ajedrez. Y quedó, por ejemplo, arriba del campeón de Durazno y de los tres jugadores que vinieron de Durazno, que uno de ellos tenía más de 2.000 puntos de ELO. En este momento, en Florida, activo, no hay ningún jugador de más de 2.000 puntos de ELO nacional. Porque hace tiempo que nosotros dejamos de competir y volvimos este año a la Federación. Y bueno, si bien es cierto que el ELO no se pierde, no estábamos compitiendo y no tenemos ese nivel en este momento. ¿Cómo nació esta iniciativa de hacer una escuela de ajedrez? ¿Cómo comenzó todo? Y hace dos años, en noviembre, el intendente me cruzó en la calle, me preguntó en qué andábamos. Y yo le comenté que estábamos dando clase con el ajedrez en la escuela 3, en ese momento, y en la 102. Y surgió el tema de la plaza de deportes de allá del hipódromo, la plaza del Tricón de Florida Blanca. Y me sugirió que presentáramos un proyecto. Y bueno, se hizo en el verano del 2017, se hizo en el verano del 2018. Y ahora, luego de varios años de negociación con Cultura de la Intendencia, Esteban Jaureguizar, que es el Coordinador Nacional de Ajedrez para la Convivencia, se llevó a un acuerdo con la Intendencia, en el cual el Ministerio provee de logística y Casa de la Cultura y la Intendencia, proveen de la parte, no solamente de edilicia, sino también de las horas docentes y otro tipo de actividades. Las escuelas del año pasado, nosotros entre el tercero, cuarto y quinto de la 102, más tercero y cuarto de la escuela 3, teníamos más de 100 alumnos. Este año, eso se va a volver a reiterar a medida de que Primaria autorice el ingreso de los profesores a las aulas y que ponga en funcionamiento el convenio. Y a nivel de la Intendencia, bueno, esta es la segunda clase. En la clase pasada vinieron 4 alumnos, en esta vinieron 3, pero 2 no vinieron. Entonces, en este momento estamos contando, por ejemplo, con un promedio de 5, pero que son activos jugadores que son de campeonato de Florida a nivel juvenil, hay entre 10 y 12, más lo que hay en 25 de agosto, que tenemos otra barra de jóvenes a través de Germán Laluz, que los está moviendo muy bien en el liceo. Y, por ejemplo, en el mes de enero, allí tuvimos un campeonato federado y jugaron unos 8 o 9 de personas locales. Entonces, el día y la hora a veces no coincide para mucha gente venir. Estamos viendo, por ejemplo, nosotros ahora el jueves de la semana pasada empezamos a ir a Sarandi Grande, vamos a empezar a ir a las escuelas de Sarandi Grande, a la 38, a la 81, tendríamos que terminar de hablar con la 7, capas que también el liceo, más dos grupos que hay en el gimnasio, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces, ahí vamos a empezar a hacer andar la máquina.